www.feyyaz.com C'est quand ça veut l'année C'est quand ça veut l'année L' welded house oh 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 o Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquil gato también me gustó! ¡Gatito amarillo! ¡Ve como no podemos comprar! ¿Va que lo que enviamos? ¡Va que te puedo probar! ¡Va que te puedo probar! ¡Va que te puedo probarla! ¡No te puedo probar! La crisis de Luna Con Nala acá, cantando Es una crisis de Luna Luna, Luna ¿Cuánto es si le tarda en pasarse? ¿O capaz que ya se pasó? Sí, sí, porque estaba más capado ahora ya, ¿no? Ahora ya queda pena un poquito nomás Va finalizando ¿Cómo que se ve la Luna y otra Luna, viste? ¿O yo estoy viendo más? Una Luna y otra Luna Sí, yo le veo como una... Claro, ahí no, pero... Viro para la Luna y veo como que hay otra cola más al costado Pero capaz que son los anteojos Anteojos para saber cosas... Sí Mejor cosa que no suene Veo perros donde no hay Sí Tal cual Igual, no lo dejo no... Para mí son perros agachados con dos nenitas Mirá que la penita, la penita, un pedacito no era No, no sé si que se está yendo Sí, obvio que sí Todavía estaba mucho más grande, más tapado cuando estábamos allá Yo no le dije nada Sí te dije... Oye, hay clase de Luna Un poco de quipsé de sol, no, hay una chica que casi se quedaba ciega así, para ver el quipsé de sol, si no tiene un tiempo sin protegerse. Un pedacito, ¿no? Uy, me gustó, yo. ¡Suscríbete al canal!